Ritmos a Proceso Quiero que escuchen mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cumbia que suena, cumbia, cumbia rebuena Quiero que escuchen mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cumbia que suena, cumbia, cumbia rebuena ¡Uepa! Quiero que escuches mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cumbia que suena, cumbia cumbia rebuena Quiero que escuches mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cumbia que suena, cumbia cumbia rebuena ¡Un sentimiento al mundo! ¡Vien, Alec! ¡Ves, no! ¡No, que no!